Muy bien, es la tercera noche, respira. Oh, Dios, tengo demasiado, demasiado miedo. Capaz si muera siquiera unas 100 veces, de los cuales capaz si suba 2 o 3. Eh, le voy a dar click. Pero antes ya se suscribieron. No, obviamente no, no estoy retrasando esto para que yo no tenga que jugar, obviamente. Ok, hay que vigilar esta y esta, lo demás, me guio por sonido y por lo que ven. Y chica, y así. No, chinga tu madre. Ok, no hay nada extra. 346 minutos más tarde. Y un chombra de tu tiempo, porque no se queda de verdad. Y el baboso me colgo. Me acaba de colgar, capaz... Tendría que hacerse un sandwich... Almorzar... Algo debió haber tenido que hacer, ¿no? Ok, por favor, administremos la batería hoy. La escucho, ¿la escuchó? Como en la cocina. Perfecto, no hay nada, queda un poco. La siento, literalmente me quiere susurrar al oído. Que volvió a la cocina. Chica volvió a la cocina, no hay pinches problemas. Y volvió hacia acá. Solo estoy preocupándome ahorita por chica. Lo coxé un poco porque ya me está viendo con cara de... ¿Acaso quieres morirte, Krillin? Volvió a la cocina. Ok, no tengo miedo, no tengo miedo. De una persona adulta que no tiene miedo. El miedo es para Jotos. En cualquier momento. Ojo, soy chica, vamos a la que quieren subir. Muy bien. Dos de la mañana. Wow, te asusto, te asusto. ¿Te perdió algo, amiguita? Dímelo. Lo siento. Perdón, perdón. Bueno. Ok, nada por aquí. Nada por acá. Nada por aquí. Nada por acá. Nada por aquí. Nada por acá. No sé si va. Dios. Mi suerte no escuchamos los pasos. Ok. Vete, vete. No pienso gastar mi batería a lo p******. Voy a asegurar de que no se va todavía Ahí se fue No lo voy a abrir Ay Dios No tengo que vigilarlo Cada dos por tres Todo sencillo Todo relajado Me di solo el levito con mi mirada Nos va a llevar que nos lleve el limusina Por favor Ok Perfecto Tres de la mañana Cuarenta porcita de batería Te pasa Es uno de los dos famosos aquí cerca Ok Nadie por aquí Nadie por acá Pero lo sigo escuchando Y eso me pone un poquito nervioso Ok Listo Está aquí Todo correcto Hasta ahora Está movido el desgraciado No sé qué la cámara se movió Ni se te ocurra Ni se te ocurra Yo sé En qué momento O se va O viene este pendejo No Viene este pendejo Viene este pendejo No Todavía no se va Se fue Se fue Se fue No Todavía no se fue Ay Dios Yo me encargo de esto Ya Este pendejo Este pendejo Sigue aquí 20% 20% No Ni a bala lo logro Ni a bala lo logro O quizás sí O quizás sí Quizás sí Quizás sí lo logre Quizás sí lo logre Podría ser el fin Del hombre araña Quizás no lo logre Me bajo de golpe La batería Que pa' qué Lo voy a ver No está idiota ¿Dónde sigue aquí? 5% Dios 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 En ti confío En ti confío Se fue Se fue Se fue No No se fue Porque cada que oigo pasos Pienso que se fue Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Te lo pido Te lo pido wey Te lo pido No apagas eso No Porque no te lo pido No te invito No te invito bastante que tienen like suscríbase y compartan porque yo sufro mucho con este juego y con lo que no comparten también que les conviene así que nos vemos bye bye cuídense y lavense la cola